Desde el año 2008 se celebra el Día Mundial de la Tiroides, propuesto por diversas asociaciones internacionales de tiroides. Con ello, se pretende concienciar a las personas acerca de la importancia del funcionamiento de esta glándula en el organismo y su impacto sobre la salud. Asimismo, divulgar los avances de las movilidades de tratamiento, así como programas para la educación y prevención de la tiroides y sus trastornos. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente unas 750 millones de personas padecen de alguna patología tiroidea, de las cuales el 60% lo desconoce. Un tema muy interesante esta mañana, aparte de ser el Día Nacional del Periodista, el Día del Periodista Hondureño, hoy se conmemora una fecha muy importante y especial para todas aquellas personas que padecen de la tiroides. El Día Mundial de la Tiroides. La Organización Mundial de la Salud ya lo apuntó, más de 750 millones de personas padecen de esta patología o esta enfermedad, pero aproximadamente el 60% desconocen que padecen de la tiroides. Para hablar del tema está con nosotros el doctor Marcio Rodríguez. ¿Cómo está doctor? Buenos días, qué gusto tenerlo aquí en Hola Honduras. Bueno, gracias, muy amable. Aquí estamos siempre a la orden, sirviendo a nuestro pueblo y felicidades a los periodistas en su día, todos los periodistas de Honduras, esa noble labor informativa que ejercen todos los días, se les agradece muchísimo y felicidades a este 25 de mayo. Bueno, la tiroides es una glándula que secreta hormonas, bueno, una de las más importantes, la hormona del crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a descuidar partes de la salud, especialmente las mujeres, y hemos caído, licenciada, en el error de tenerle miedo o de satanizar la sal. ¿Por qué? Ay, no, no quiero padecer de la presión, mi abuela padece de la presión, mi mamá padece de la presión, el doctor nos dijo, oiga bien, entre comillas eso, que le quitáramos toda la sal. No, no podemos abandonar la sal. En todo caso, el elemento más tóxico de nuestros alimentos, lic, es el azúcar. El azúcar. Entonces, eliminemos el azúcar. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que la sal nos haga ser hipertenso? ¿Verdad? El sedentarismo, la falta de ejercicio y el no tomar lo suficiente agua. ¿Por qué estoy hablando de la sal? Porque es la principal fuente de yodo que tenemos los seres humanos. Por eso dice sal yodada, porque se exige que en la fabricación se le agregue yodo. El yodo es lo que nos ayuda a mantener sana la glándula tiroides. Ahora bien, ¿cómo identificamos que estamos padeciendo de la tiroides o enfermedades tiroideas? Ok. Empezamos con los síntomas, ¿verdad? Hay diferentes enfermedades, como por ejemplo el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, los nódulos o quistes a nivel de la tiroides, en este caso todos benignos, ¿verdad? Y el cáncer de tiroides. Hay diferentes cánceres de tiroides. Pero no vamos a hablar de eso porque ahora tenemos que saber nosotros los médicos. Y nosotros vamos a hablar de los síntomas. Por ejemplo, si usted está notando caída del cabello, ojo, no debemos confundir la caída del cabello también provocada por la desnutrición o por la deshidratación. O por el estrés. Generalmente el estrés está ligado a la deshidratación. La principal causa es eso. Pero es bueno que se esté chequeando, ¿verdad? Un examen de tiroides, como pudieron ver en el video preliminar, ¿verdad? Así tomado por atrás o una dificultad para tragar. Injustificada. O sea, dice usted, fíjese que me cuesta tragar, fíjese que siento que me está creciendo algo en la parte donde tenemos la manzana a los hombres, que las mujeres no las tienen, claro, ¿verdad? Que es una prominencia del cartílago cricotiroideo. Entonces, ahí comienza a crearse una malformación o un aumento. Que eso se llama el bocio multinodular difuso. Entonces, tenemos que tener cuidado si vemos que estamos viendo eso. En el hipertiroidismo, el bocio, ahí está el examen, mire, en pantalla, para que nuestros televidentes se orienten un poquito. Entonces, el bocio, el exoftalmo, cuando empiezan a brotar los ojos, tal vez ha tenido la oportunidad de una persona con hipertiroidismo, se empiezan a brotar los ojos. Entonces, es síntoma característico de hipertiroidismo. También hay intolerancia al frío o intolerancia al calor, como en el hipotiroidismo, ¿verdad? La gente se caracteriza por tener mucho frío. Hay gente que anda con suéter en verano, ¿verdad? Y uno dice, y este está loco. Y no, es que es un síntoma característico. La caída del cabello, como les digo, también puede ser nutricional o por deshidratación. ¿No necesariamente una persona con obesidad tiene que padecer de la tiroides o sí se relaciona? No, se relaciona bastante, más que todo, por el sedentarismo. Si llegamos a obesidad, es que está relacionado con el sedentarismo y la falta de actividad física. Entonces, todo lo que enmarca la obesidad, la diabetes mellitus, hipertensión e incluso problemas de tiroides, entonces, eso nos viene a desencadenar en característicos síntomas de tiroides y afectaciones de tiroides. ¿Cuáles son las edades donde más se dan ese tipo de problemas? Pues, generalmente comienza a los 20 años de edad, ¿verdad? Cuando ya se está pasando al adulto joven, ¿verdad? O al joven adulto, como se llama, según las etapas. Entonces, comienza más que todo el sedentarismo, comienza el estrés, ya está en un grado universitario, empiezan a preocuparse demasiado, agréguenle esto al desvelo, agreguemosle eso a la deshidratación y el sedentarismo. Son las tres cosas y aparte de los refrescos de cola, que son los que nos están matando día a día. Después de ser diagnosticado con ese tipo de padecimiento, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Bueno, primero el diagnóstico, ¿verdad? Si ese hay que distinguir, si es un hipertiroidismo, como lo digo, las características a veces es en clínica el diagnóstico. ¿Por qué? Porque uno mira los síntomas, si hay bocio, si hay exostalmo, o sea, se le brotan los ojos, es hipertiroidismo. Si los síntomas solo consisten en frío, caída del cabello, una sensación de atoro, entonces es hipotiroidismo. Ahora, hay que distinguir también en malformaciones, porque también hay nódulos y también está el cáncer de tiroides. Entonces, el diagnóstico clínico comienza el tratamiento en los primeros casos. Si es hipertiroidismo, medicación, una medicación específica para eso, ¿verdad? Se utiliza propanolol, se utiliza, bueno, una marca que no voy a mencionar de medicamento, metamisol es el medicamento, no me acordaba. Pero la marca, wherever, como dije en el pueblo. Entonces, y ya lo que es el hipotiroidismo, se utiliza mucho lo que es la levotiroxina, ¿verdad? Dependiendo la afectación que tenga la tiroides, se puede utilizar en dosis de 50, 75, 100 miligramos. Ya cuando es cáncer, entonces ya implica extirpación de la glándula tiroides, ¿verdad? Si hay sospechas, si hay formación del nódulo, se hace biopsia y se determina si es maligno, empieza la radiación, empieza todo el proceso del cáncer, ¿verdad? Característico y primero la extirpación de la tiroides. ¿Cuál sería su valoración respecto a este tema en general? Porque el tema de la tiroides se ha venido como agudizando en los últimos meses y en los últimos años. Con solo los datos que nos da asombrosos, la Organización Mundial de la Salud, de más de 7 millones de personas padeciendo esto, es alarmante y preocupante a la vez. Estamos en una etapa en la cual, teniendo la información a un clic, licenciada, no la aprovechamos. Leemos, pero no la analizamos. Simple y sencillamente nos dejamos llevar por lo primero que encontramos y sea un artículo sin fundamento. Primero, no satanicemos la sal. Si usted abusa de la sal, claro, pero los alimentos tienen que llevar sal, ¿verdad? La persona que está hipertensa lo que necesita es actividad física, sus medicamentos y hacer ejercicio. Entonces, no satanicemos la sal porque es la única fuente de yodo que tenemos. Entonces, si dejamos la sal, mejor dejemos el azúcar porque eso es lo que nos ayuda a acumular la grasa en todo nuestro cuerpo, el azúcar, no la sal. Entonces, no, no comas sal porque es hipertenso o te vas a hacer hipertenso. No, mientras usted sea sedentario, todo le va a dar. Mientras no tome agua, todo le va a dar. Pero no satanice la sal, satanice el azúcar, que es lo peor. Ese es mi consejo. La próxima semana, el día lunes, lo vamos a comprometer de la próxima semana para que sigamos abordando este tema porque me parece muy importante. Y se lo digo yo porque mi madre fue diagnosticada con el tema de la tiroides. Hemos estado lidiando y luchando con ese tema con ella. Entonces, sí me parece un tema muy interesante porque no solo tiene que ver con el paciente que lo padece, sino también la familia que está, el entorno, su familia que está ahí pues presente con este tipo de pacientes. ¿Dónde lo podemos encontrar? A través de las redes sociales o número de teléfono. Bueno, 9874-0278, mi línea de teléfono. También tenemos consultas por WhatsApp, consultorio médico suyapa en las redes sociales. Me busca como el doctor Marcio Rodríguez, Instagram, YouTube y también en Facebook, ¿verdad? Y también está la página del consultorio médico suyapa, 9874-0278. Ya sabe, el próximo lunes, no se me escapa, vamos a ir hablando de este tema tan interesante. Nos despedimos desde acá en Hola Honduras. Queda con ustedes Café Caliente. Bendiciones y feliz día a todos los periodistas del país. Muy de mañana la luz toca tu ventana y la tele se enciende y acapara tu mirada. Un hola muy temprano te despiertan los sentidos. Honduras conectada en un solo latido. Información y diversión.